Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de YouTube. Hoy estamos felices de compartir contigo una de las mayores satisfacciones que tiene el ejercicio del periodismo y es poder comprobar la repercusión y el debate que genera una pieza de trabajo periodístico. Cuando publicamos a mediados de enero acerca de los tabúes y principales lagunas de ignorancia respecto a la maternidad en el país, decenas de madres dijeron invasor sentirse identificadas y agradecer el tratamiento al tema. Hablábamos de cambios físicos que llegan desde muy temprano en el embarazo, como en la coloración y aumento del volumen de la vulva, cambio de posición del cervix, crecimiento del útero y todo lo necesario para dar así lo prolongado a un ser humano. Pero las repercusiones sobre el resto del cuerpo son variadas. Aumento en la salivación, sensación de hinchazón, sensibilidad olfativa, sangrado de encías, estreñimiento, acidez, apetito desmesurado o falta de apetito, gases, aumento de sudoración, cansancio y sueño, dolor mamario, náuseas, micción frecuente, congestión nasal, mareos y dolores de cabeza. Parece mucho, ¿verdad? Mujeres y fuentes consultadas coinciden en algo. En ocasiones, el seguimiento por el programa materno infantil convierte al embarazado en un objeto y al embarazo en una enfermedad. Algo similar sucede con el momento del parto. Se convierte en una experiencia amarga para muchas debido a las características estructurales e higiénicas por lo general desfavorables. Con numerosas intervenciones médicas, las mujeres alejadas de sus redes de apoyo durante partes significativas de ese evento. Una relación médico-paciente desigual en la que muchos especialistas consideran que no es necesario explicar a la madre acerca de cada uno de los procedimientos o que ellas deben colaborar sin tener en cuenta su estado emocional y físico. Violencia obstétrica hay y mucha. Hay quienes entran al salón y ni siquiera forman parte del equipo médico. Decían algunos comentarios al trabajo. Otras madres narraban haber sido regañadas por no poder adoptar cierta posición para las maniobras médicas sin comprensión por su estado físico y mental. El llamado viaje no termina aquí. El posparto, que suele verse como una etapa de recuperación física del embarazo y el parto, es mucho más que eso, mucho más complejo. Y tiene una implicación emocional fuerte. Hay lactancias fallidas, estreñimiento, morroides, dolores por los puntos que tiran, bajos niveles de deseo sexual, una relación de pareja diferente, noches sin dormir y una abrumadora nueva responsabilidad entre los brazos. El cuerpo cambia sin retorno y sobre eso nos contaba Camila en el reportaje. Yo no quedé gorda después del embarazo. De hecho, no quedé ni siquiera, o sea, la lactancia a mí me bajó muchísimo de peso. Ahora es que comencé a subir de nuevo. Pero la lactancia es un proceso que gasta muchas calorías, muchas calorías. Entonces, a mí me puso muy delgada. Eso sí. Por ejemplo, para tener relaciones sexuales, estuve como traumada como tres meses. De hecho, hoy, a día de hoy, mi líbido no es igual. No me apetece, ya sea porque estoy cansada, porque la niña nos ocupa muchísimo tiempo o porque quizás entramos en una rutina. Pero bueno, hoy como que es muy esporádico. No tenemos como la sistematicidad que teníamos antes. Yo le decía a una amiga mía que me hablaba de eso mismo, de qué tal me sentía con mi cuerpo de voz parto. Y yo me siento muy feliz con mi cuerpo de voz parto. O sea, mi cuerpo de voz parto fue un cuerpo capaz de generar vida, que no es poco, y de alimentar y hacer crecer a una persona. Por tanto, todo lo que mi cuerpo hizo en estos últimos años, no, en estos últimos dos años quizás, desde que salí embarazada, es para mí lo más genial que hay en el mundo. Por tanto, no le puedo pedir más, realmente. Eso, es que yo soy una persona que siempre he estado como, bueno, no siempre, pero he logrado aprender a vivir con mi cuerpo tal cual. Falta mucho camino por recorrer en cuanto a eliminar la violencia obstétrica y el abuso social y psicológico que hay con las madres. Por lo pronto, artículos como estos nos llenan de esperanza, comentaba un avileño en nuestra plataforma. Y es sin duda un punto a favor tener un programa tan abarcador y obstetras de un prestigio incuestionable en la provincia y el país. Por eso, el debate no debe caer en saco roto. Aquí nuestro video de hoy. Te invitamos a que lo compartas, a que nos des tu opinión y a que le des me gusta. Y por supuesto, a que sigas nuestro canal para que te mantengas pendiente de todas nuestras novedades.